¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el cómic Perdóname si estoy subiendo videos últimamente Díganme en los comentarios si a veces me estoy tardando Y yo haré un cómic pronto Por favor, déjenme en los comentarios Si le gustan mis dibujos O le gustan los videos Bueno, adiós, disfruten